No sé si te ha pasado que vas en el transporte público y el autobús va full de persona, en la hora y pico mayormente, y hay una persona que le toca pasar detrás de ti y esa persona sin querer te rosa con sus genitales. Sin querer estamos pensando nosotros porque estamos razonando porque el vehículo está full, pero existen algunas personas que hacen eso intencionalmente. Eso se llama floteurismo. Esas personas después cuando llegan a casa o cuando están en un lugar a solas suelen recordar lo que hicieron en el transporte. De hecho también sucede mucho en los conciertos. Buscan lugares donde su acción pase por desapercibida. Entonces cuando esa persona está en su casa recuerda lo que hizo y se masturba. Esa conducta lo suelen tener jóvenes de 15, 20 y 25 años. Después de los 25 años mayormente van madurando al respecto. Ojo, cabe recargar que no son todos. Algunas personas se quedan con eso hasta después de los 50 años. Mayormente si van a terapia eso se soluciona, pero muy bien sabemos que las personas que sufren de algún tipo de parafilias sexuales mayormente no van a terapia al menos que la familia se lo pida, su pareja o algún juez porque fueron cachados haciendo algún maraval. En México a esas personas se les reconoce como arrimones del verbo arrimar, acercar, porque mayormente eso es lo que hacen. Flotar sus genitales sobre otra persona sin el consentimiento de esa otra persona. Y eso es una parafilia muy común. Como dijimos, las personas usan el medio de transporte público, los conciertos, lugares full de personas para que sus actos puedan pasar por desapercibido. Cabe recargar algo. Ahora, el hecho de que usted después de ver este video va en un autobús y cualquier persona se le acercó, no es que ya vaya pensando, wow, esto es un maniático sexual. Hay casos, que en la mayoría, que simplemente la persona está cruzando. Pero también es bueno que usted sepa que existen personas que lo hacen con su segunda intención. Hasta aquí este video, pero antes de, si usted sufre de esta parafilia, por favor, busque ayuda antes de que sea demasiado tarde. Y nada, si usted está viendo este video desde YouTube, suscríbete. Si lo estás viendo desde Instagram, compártelo en tu historia o con algún amigo. Y si lo estás viendo a través de TikTok, dale me gusta y comenta que no te cuesta nada. Y nada, hasta aquí el video de hoy.